Estamos hoy con la reunión de jefatura de zona que está abarcando el Club del Trébol, el Club de Leones de San Jorge, Rafael y San Jerónimo Norte. Y tenemos visita de un ex gobernador, del jefe de zona, y el ex gobernador nos va a dar un taller sobre membresía. Bueno, Eusebio, imagino una gran satisfacción el hecho de poder juntar a todos los leones aquí en el Trébol. Sí, yo agradezco el esfuerzo de cada uno de los clubes, porque hacen varios kilómetros para llegar hasta acá, así que contento con la cantidad de asistentes. Y bueno, justamente la función es de reunirnos para realizar un taller de capacitación que hace un poco al tema de la incorporación de socios, de nuevas voluntades, digamos. Sin ahondar muchísimos detalles, porque seguramente sería muy extenso, pero ¿por qué momento atraviesa el Club de Leones y puntualmente la jefatura en cuanto a trabajos que están llevando adelante? Bueno, hay distintas realidades. El distrito al que componemos nosotros está conformado por seis provincias, que son las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, entre Ríos Chaco y Santa Fe. Se imaginan que las realidades del norte son totalmente distintas a las realidades de esta zona y donde además hay mayor cantidad de clubes en la provincia de Santa Fe, con otro objetivo, justamente por las necesidades que tienen cada comunidad y con realidades bastante complicadas y difíciles hoy por las situaciones económicas y por las realidades actuales. Bueno, no hablemos hoy de los problemas de la zona de la costa por las inundaciones, que justamente los Leones tenemos un programa que se llama Alerta de Leones, que apoyamos a través de aportes a esas situaciones y justamente el gobernador que iba a estar también hoy acá no viene justamente porque está abocado a esta tarea de organizar un poco el tema de la donación y acercarse a las realidades de los clubes que están con dificultades.